La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos y Narcomenodeo, detuvo mediante orden de aprehensión a una persona identificada con iniciales ERP investigada por hechos que la ley sanciona como homicidio doloso calificado en agravio de tres personas. Los hechos que son investigados por agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos y Narcomenodeo ocurrieron el 23 de junio de 2019 en un bar denominado El Caballo Negro, ubicado en Huichapan, donde una persona fue privada de la vida con un disparo de arma de fuego y dos más fallecieron por quemaduras luego de que dicho bar fue incendiado. Con base en los datos de prueba de los que se llegó al Ministerio Público, se determinó la identidad del probable responsable de iniciales ERP, por quien el 24 de septiembre de 2019 se solicitó y se obtuvo la orden de aprehensión por homicidio doloso calificado, mandamiento judicial que le fue ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal. El ahora aprendido fue presentado ante un juez de control, autoridad que en audiencia inicial y con base en la formulación de la imputación a cargo del Ministerio Público, dictó el auto de vinculación a proceso, además impuso como medida cautelar la prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Cabe hacer mención que esta persona también se encuentra vinculada a proceso por narcomenudeo, así como por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas. Por este último delito, la Autoridad Judicial del Foro Común declinó por incompetencia a la Fiscalía General de la República, para que sea esta institución quien continúe las indagatorias. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.